Música Bienvenidos al acto de lanzamiento del proyecto Acacia, hoy 1 de abril del 2016. Acacia, Centros de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que apoyan, cultivan, adaptan, comunican, innovan y acogen a la comunidad universitaria. Un agradecimiento muy especial por haber aceptado la invitación de las Universidades Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Coordinadora de este proyecto. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Universidad de Nova, Lisboa. Pontificia, Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Universidad Federal del Oeste, Dópará, de Brasil. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Universidad de Antofagasta, Chile. Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Nicaragua. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Universidad Estadual Paulista, de Brasil. Universidad Alba Yulía, de Rumania. Corporación Universitaria Iberoamericana, de Colombia. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en León, Nicaragua. Y la Universidad Continental, en Perú. Un programa que tendremos para este acto de lanzamiento será el siguiente. Primero, tendremos nuestro acto público con los ignos de Colombia y de la Unión Europea. Y escucharemos los discursos respectivos de las autoridades que instalan el evento. Luego, tendremos una rueda de prensa. Hacia las 9.20 tendremos la presentación del consorcio. Luego, tendremos la presentación del proyecto. Y finalmente, tendremos un acto cultural que se ha preparado especialmente para este evento. Muy buenos días. Un saludo muy especial a las personas sordas y ciegas que nos acompañan en este acto de lanzamiento del proyecto Acacia. A todos los miembros de la comunidad de estudiantes y de profesores de las universidades que nos acompañan el día de hoy. Particularmente, a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Un saludo muy especial a los miembros del equipo de dirección de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Un saludo muy especial al doctor Adolfo León Atehortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Al doctor Javier Alfredo Barrera Pardo, rector de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A la doctora Victoria Shonka, vocera de la Embajada de la Unión Europea. Doctora Eva Valle, representante de la agencia ejecutiva del programa Erasmus Plus. Al doctor Luis Gustavo Fierro, delegado de la señora Secretaria de Educación del Distrito Capital. A la doctora Olga Lucía León Corredor, directora de nuestro programa Acacia, el proyecto Acacia, de parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La doctora Anaí Rodríguez de Salazar, de la Universidad Pedagógica Nacional. La doctora Gladys Molano, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. La doctora Emanuel Mariluz Gutiérrez Restrepo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Doctor Joao Sarrapieta, de la Universidad de Nova de Lisboa. Doctora Manuela Cadar, de la Universidad Primero de Diciembre, 1918, Alba Lulia, Portugal. Doctor Cristian Gonzalo Merino Rubilar, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Doctora Maylin Rivera Lam, de la Universidad de Antofagasta, Chile. Doctora Mipsan Aragón Gutiérrez, de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense de Nicaragua. Doctor José Félix Espinosa Cáceres, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Doctora Ema Soledad Barrios y Pensa, de la Universidad Continental de Perú. Doctora María Isabel Guinocho Lainez Lozada, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Celso Pantoja Lima, de la Universidad de Oeste de Pará, Brasil. Doctora Marcia López Reis, de la Universidad Estadual Paulista, Julio de Mezquita Filo, de la UNES Brasil. Doctora Marcela Cubides Salazar, directora del INSOR, como representante de las entidades cooperantes. Doctora Lili Portilla Aguirre, subdirectora del INSOR. Doctora Luz Dari Rodríguez, subdirectora del Área Técnica del Instituto Nacional de Ciegos, INSI. Doctora María Rosario Yepes Camacho, profesional especializada en la Subdirección Técnica del Instituto Nacional de Ciegos, INSI. Doctora Liliana Ángel Vargas, de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, Brasil. Y a todos los demás asistentes que nos acompañan el día de hoy. Sin duda alguna, esta es una celebración académica para Bogotá, para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para las universidades, tanto en Colombia como en América Latina y en Europa, precisamente porque es un ejemplo del tesón y del resultado del producto de un trabajo arduo y articulado entre universidades europeas y universidades latinoamericanas que se han centrado sobre la base de un proyecto logrado para ser financiado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea para desarrollar desde la academia y desde la investigación buenas prácticas educativas que conduzcan a resolver tres problemas fundamentales que sin duda aquejan a la educación, la educación superior y por supuesto que son problemas que son transnacionales, que son internacionales, como lo son la deserción, como son la exclusión y como son el problema de la articulación entre la universidad, el sector público y el sector privado con la sociedad. La deserción es un problema muy fuerte que, como todos sabemos, al menos para el caso de Bogotá, nos muestra niveles altamente preocupantes. Y si lo miramos para el caso colombiano, la perspectiva es mucho más alta. Todavía, si bien se ha logrado la disminución de índices grandes de deserción, el hecho de estar oscilando en un 55% de los niveles de deserción en educación superior en Colombia nos muestra como un problema absolutamente dramático, especialmente en países como Colombia, que en su expectativa de corto plazo de iniciar acciones reales y ciertas de aseguramiento de la paz, requerirá que la educación sea un factor preponderante para el aseguramiento de una sociedad distinta, de nuevas culturas, de nuevas formas de relacionarnos, de nuevas formas de interactuar y, por supuesto, de nuevas formas de entendernos a pesar de nuestras diferencias. Y si a ello entendemos que un alto número de jóvenes en edad de educación superior, esto es entre los 17 y los 21 años de edad, no tienen acceso a la educación superior de calidad o si ingresan, pero por diferentes razones deben excluirse, tenemos allí un problema serio porque no estamos precisamente consolidando la idea de formar una sociedad con un número importante de jóvenes que desde sus perspectivas laborales y profesionales aporten decididamente con nuevos criterios, con nuevas formas de relacionarse con la vida, con los demás, con el ambiente, a lograr justamente la consolidación de sociedades que aprendemos a vivir en paz, en medio de solidaridad y con criterios de evidencias de alteridad. De otro lado, tenemos también problemas muy serios en educación superior y en general en educación sobre la exclusión. La exclusión debida a problemas económicos o a problemas académicos, a problemas afectivos o a problemas de condiciones físicas. Entonces, ese es un asunto que también ha de preocuparnos y que esperamos que a través de este proyecto precisamente podamos encontrar alternativas a través de modelos exitosos que muestren cómo lo podemos lograr, que justamente la educación es la antítesis a lo que habitualmente sucede en sociedades donde trabajamos diferenciadamente. Cómo aprendemos a construir partiendo de la idea de los otros, el reconocimiento de los otros, el reconocimiento de nuestra diversidad cultural, de nuestra diversidad ambiental, de nuestra diversidad ideológica, de nuestra diversidad política, porque para eso está la educación, para aprender a construir conocimiento, a desarrollar conocimiento útil socialmente en medio justamente de la diversidad. Es el reto de combinar autonomía con la posibilidad de construir entre todos y para todos. Y, por supuesto, el otro gran problema que aqueja en educación superior, la disminución de las brechas entre la universidad, la sociedad y el sector productivo. Sabemos que nuestro gran propósito es ser gestores de conocimiento como función misional en las universidades, pero tenemos también que aprender a encontrar cómo nos articulamos con los gestores de la producción del conocimiento aplicado, de la utilización del conocimiento. Y, en ese sentido, también podemos encontrar alternativas para que una universidad que plantea sus organizaciones curriculares pensando precisamente cómo se adecua de la mejor manera posible a atender las diferencias para evitar la exclusión y para evitar la deserción, entra también a un aspecto importantísimo que es cómo lograr que desde la universidad los jóvenes talentos, las inteligencias y las sabidurías que están en ese proceso de formación, se insertan definitivamente en el sector productivo para ser realmente útiles a la sociedad y para sentirse útiles desde su perspectiva de conocimiento y desde sus perspectivas profesionales. Por eso, el propósito de consolidar para ello modelos de buenas prácticas educativas, la consolidación en la expectativa de este proyecto ACASIA, de centros de apoyo y desarrollo profesional, se constituyen en una herramienta valiosa, la cual ha creído desde la formulación el programa Erasmus Plus y que fue el que precisamente permitió a la universidad distrital, luego de haberse presentado en una convocatoria abierta el año anterior donde participaron más de 500 universidades, lograr exitosamente la aprobación de este proyecto. Proyecto que trabajaremos articuladamente con la Universidad Pedagógica Nacional, con la Corporación Universitaria Iberoamericana y con las universidades europeas y latinoamericanas que ya hemos tenido oportunidad de citar. Será un proyecto muy bello en el sentido en que trabajaremos desde diferentes contextos culturales, desde diferentes contextos académicos, desde diferentes problemáticas sociales específicas, pensando en un asunto común, cómo lograr que la universidad sea pertinente socialmente, cómo lograr que la universidad incluye y no excluye, cómo lograr que la universidad favorece la retención y no la deserción y cómo lograr que la universidad no es una instancia desarticulada y aislada, sino por el contrario, es parte protagónica del desarrollo contemporáneo, del desarrollo social de las regiones que directamente permea. A nosotros nos place muchísimo entender que este proyecto inicia también con instituciones cooperantes, como son los Institutos Nacional para Sordos y el Instituto Nacional para Ciegos, el INSOR y el INSI respectivamente, así como la Fundación SIDAR de Acceso Universal de España. Creemos que arrancamos bien, porque es la articulación de instancias que tenemos propósitos educativos específicos, pero que tenemos que integrarnos para lograr propósitos educativos comunes. Desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nos encontramos muy satisfechos, no solamente por haber concretado la formalización de este proyecto, que hoy lanzamos formalmente, sino por entendernos en la posibilidad de trabajar interactivamente con otros expertos y expertas de otras instituciones de educación superior. Creo que eso es lo más valioso, lo más relevante en este propósito, de trabajar mancomunadamente, entre otras cosas, no sólo por el criterio y la exigencia que para ello imponía el proyecto de Erasmus Plus, sino porque precisamente lo que nos muestra es que problemas transversales y a problemas transversales soluciones importantes, transversales y mancomunadas. Quiero agradecer a todo el equipo académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que ha trabajado con mucho tesón en la organización y en la consolidación de este proyecto. A ese equipo que ha dedicado horas y tiempos, incluso de fines de semana, de días festivos. En plena Semana Santa, la semana anterior, estaba recibiendo llamadas todavía del equipo, trabajando, preparando las diferentes acciones del proyecto. Es un equipo que no ha dejado de descansar ni siquiera en los días de tiempo libre. Y por ello quiero agradecer, porque asegura el éxito del proyecto, el tener bajo su dirección talentos tan importantes como los que desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas van a orientar el proyecto, particularmente una especial dedicación de saludo y de reconocimiento a la doctora Alga Lucía León, que va a encargarse directamente de todo el manejo de este proyecto con la Universidad Distrital. Ya el Consejo de Facultad de Ciencias y Educación y el Consejo Académico de la Universidad ha dispuesto todas las políticas necesarias para que el proyecto funcione exitosamente desde la perspectiva de la coordinación general de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y téngalo por seguro que todas aquellas políticas o detalles administrativos que tengamos que seguir organizando, pues los haremos precisamente para garantizar que se trata de un proyecto tan novedoso que precisamente implica en muchas ocasiones cambiar nuestras formas y nuestros procedimientos de gestión cotidiana, dada precisamente la idea de un proyecto que resalta la idea de la transnacionalidad y de la búsqueda de soluciones a problemas comunes. Muchísimas gracias a todas y a todos, el mejor de los éxitos, y esperaremos muy pronto ir conociendo los resultados parciales y finales de este proyecto Acacia, que seguramente van a aportar muchísimo a la educación superior en el planeta, a la educación superior de las universidades que han intervenido, y muy especialmente a la solución de problemáticas educativas cruciales que vivimos en los países hermanos de América Latina. Muchísimas gracias. Queremos saludar al doctor Ricardo Navarrete Betanzo, embajador de Chile, que también nos acompaña en la mesa principal y que hará parte de la rueda de prensa en minutos más tarde. Quiero invitar ahora al doctor Adolfo Leona Tortuga Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, para escuchar sus palabras. Señoras y señores rectores, embajador, voceras, delegados y autoridades distritales e internacionales en la mesa directiva, señoras y señores directivos docentes, profesores y delegados de las universidades integrantes del consorcio, señoras y señores representantes de las entidades cooperantes y observadoras, estudiantes, profesoras, profesores y asistentes en general. Para todas y todos, muy buenos días. Para la Universidad Pedagógica Nacional, es altamente significativo hacer parte del programa Acacia Erasmus Plus. como miembro de una gran movilización social por la educación con aliados tan importantes como la Unión Europea, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, universidades de España, Portugal, Brasil, Perú, Chile, Nicaragua y Rumania. Somos parte de una iniciativa que permite aportar en la construcción de espacios y procesos para la democratización del conocimiento y la equidad social, que asume la educación como principio fundamental y bien común accesible a las poblaciones de nuestros países. En su plan de desarrollo institucional, la Universidad Pedagógica plantea principios de participación y democracia, convivencia y corresponsabilidad, interculturalidad y diálogo de saberes con los cuales encontramos identificación plena con todas las organizaciones que participan en el proyecto. Todo ello inspira al proyecto ACASIA y sabemos por consiguiente que desde allí podemos aportar al desarrollo y con su trabajo al desarrollo del país. Como sabemos, el objetivo general del proyecto fue aumentar la integración universitaria a partir del diseño y validación de un sistema de centros de apoyo y desarrollo educativo profesional en América Latina, se convierte en una apuesta colectiva por formar a seres humanos en tanto personas, maestros y profesionales, reconociendo su diversidad con sentido de identidad y proyección social. es este un importante aporte a la paz como horizonte de sentido en la construcción de proyectos de vida, en la construcción de ciudadanos apropiados de sus realidades, actores activos en sus contextos. el escenario actual nos pone de cara a problemáticas comunes en nuestros países, entre otros, como lo señaló el rector de la universidad distrital, la deserción estudiantil por diversos factores individuales, sociales, culturales, económicos, generados en algunas oportunidades por los mismos sistemas educativos, por el desconocimiento o la falta de recursos que permitan al docente involucrar y empoderar a los estudiantes haciéndolos partícipes de su propio proceso de formación, por la debilidad del trabajo en red a través de la cual circule el conocimiento y se estructuren y apliquen políticas, programas y estrategias que asuman estas problemáticas y propongan salidas viables y sostenibles para nuestras comunidades. Posibilidades como las que presenta Acacia potencian dinámicas que apuntan a la interacción entre regiones, países, comunidades, grupos sociales, poblaciones en condición de vulnerabilidad, minorías étnicas, sectores menos favorecidos de la sociedad para demostrar a través de dichas interacciones de las múltiples estrategias pedagógicas y de diversos discursos y recursos didácticos y tecnológicos que es posible trabajar por la inserción en la educación en América Latina, que es posible contar con información confiable y verificable respecto a nuestras problemáticas, sus factores asociados y las estrategias que se plantean para salvarlos, que es posible generar acciones de inclusión universitaria a partir de miradas socio-afectivas, que podemos construir alternativas con múltiples miradas respetando las particularidades de los sujetos, los contextos y los territorios. El reconocimiento de la interculturalidad agenda también espacios para comprender lo distinto, para disminuir las brechas, la inequidad y los procesos de exclusión a través de procesos innovadores de formación. Acacia se propone un cambio, una innovación en términos pedagógicos y didácticos, nuevos escenarios para la formación, para la apropiación del conocimiento, para la producción de saber y, sobre todo, dinámicas que permitan la inclusión de diversas poblaciones con accesibilidad también a través de plataformas virtuales. Acacia propone experiencias de apropiación de las TIC que superen su uso básicamente instrumental para propiciar cambios profundos e inesperados en muchos aspectos de la educación. Acacia busca configurar acciones para el desarrollo de una forma de pensar, vivir que empiece a distinguirse de las maneras tradicionales, que construya con las TIC mediaciones para el aprendizaje, posibilidades de crecimiento personal y profesional. En el ámbito educativo, la apropiación del conocimiento, la formación de los sujetos con las mediaciones tecnológicas, requieren de una modificación en las concepciones de los individuos que interactúan con ellas, que transforman sus prácticas, establecen alternativas para la formación, generan maneras de relacionarse entre los mismos actores. Acacia se mueve en esta dirección. La propuesta que hoy se lanza construye una estrategia en la cual se generan redes de conocimiento apoyadas en TIC, entendidas como un proceso transversal para hacer negociaciones culturales y dar paso a una virtualización en la cual se rompen las limitaciones temporales que no dificultan una interacción permanente entre los diversos actores. Para ello, es necesario superar las barreras actuales de formación, de dotación y de herramientas tecnológicas y las limitaciones espaciales y temporales de la formación presencial. Acacia, su rayo finalmente, se inspira en algo fundamental, inherente al papel del maestro, al rol mismo de la universidad, el amor, el amor filial y fraterno por el otro, por él y la estudiante. Este es el motor del proyecto. Las universidades no somos nada ni nadie sin nuestros estudiantes. La función educativa de una escuela estrechamente ligada con los intereses de la sociedad debe partir de la necesidad de formar hombres y mujeres con calidad humana, hombres y mujeres comprometidos con una ética que abarque tanto el desempeño natural o profesional como la acción personal, la acción ciudadana y, sobre todo, el sentido de las decisiones que afectan a la comunidad. La ética que debe orientar la acción de todo individuo formado en una dimensión social del saber no es otra que aquella fundamentada en valores como el respeto, el reconocimiento por la diferencia, la solidaridad, la convivencia y la identidad cultural con lo propio. Pero, ante todo, una fórmula de vida muy concreta, la consideración del otro, de la otra como fin y el ejercicio del saber como simple medio hacia ese fin. Acacia, como lo enuncia su acróstico, apoya, cultiva, adapta, comunica, innova y acoge. La Universidad Pedagógica Nacional, desde su compromiso con Acacia, contribuye al diseño de los módulos, empodera, innova, cultiva, apoya, convoca y se convierte en un nodo de la red internacional que desde sus particularidades y experiencia como asesora del Ministerio de Educación en Política Pública, formadora de formadores en Colombia, amplía su papel en la inclusión misional de las poblaciones desplazadas, movilizadas, en alto riesgo de vulnerabilidad, sordos, ciegos, sin diferencia de raza, credo, tendencia política, estrato social, género. Acacia es sin duda un espacio para todas y todos. Agradecimientos finalmente para todo el equipo del proyecto que justamente lo ha hecho posible. Felicitaciones y para el público muchas gracias y bienvenidos a esta apuesta por construir una sociedad equitativa y con sujetos empoderados de sus proyectos de vida. Gracias. Escucharemos ahora las palabras del doctor Javier Alfredo Barrera Pardo, rector de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Con los buenos días para todos y todas, un saludo cordial a los integrantes de la mesa directiva, para los directivos docentes y estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para la Universidad Pedagógica Nacional y para los integrantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. También para los entes gubernamentales no gubernamentales, señor embajador de Chile y miembros invitados todas y todos. para la Corporación Universitaria Iberoamericana es un honor pertenecer al Proyecto Acacia, como un centro de cooperación donde íbamos a fortalecer y a fomentar inicialmente la transferencia de prácticas válidas y viables para este país y para Latinoamérica y el Caribe. Nos complace a nosotros pertenecer a este proyecto en la eventualidad que somos una universidad que hace 35 años se ha dedicado a la inclusión. Y este proyecto, cuando a nosotros nos corresponde la tarea 6.2 y la tarea 8.2 que habla inicialmente de los CADED como un centro de apoyo al desarrollo educativo y a la consolidación de profesionales, nosotros inicialmente consagrados a este desarrollo estudiantil y profesional tenemos inicialmente el marco de inclusión, un marco que este país y la humanidad lo necesita. Acacia que nos va a aportar inicialmente las mediaciones pedagógicas para poder entender inicialmente la formación de los afrocolombianos, de los indígenas, de las personas con discapacidad, para aquellos talentos excepcionales, para las comunidades RUN, inicialmente para todos aquellos que necesitan estar incluidos dentro del sistema educativo. Es importante entender que como proyecto Acacia queremos evitar la exclusión en el nivel educativo. Es importante pensar que en este país de 243 mil alumnos por semestre para un promedio de 2 millones 432 mil que entran a la universidad, 2 millones de colombianos se quedan por fuera del sistema educativo. Es un proceso de exclusión. Y al momento de avanzar en estos cadets nos corresponde determinar cuáles son las pedagogías diferenciales, cuáles son las pedagogías adaptativas que debemos de tener de cara a la formación del estudiante. Nos corresponde también saber cuáles son las tecnologías que van a apalancar el crecimiento y la formación de estos chicos. Eso es importante no sólo para nuestro país sino para toda Latinoamérica y el Caribe. Nosotros agradecemos el voto de confianza que han depositado después de participar en 515 universidades y 14 que pertenecemos a este proyecto de las cuales 11 están en Latinoamérica. El proyecto del CADED queda ubicado entonces en Nicaragua en Perú y Colombia. Es nuestro compromiso dar lo mejor para que desde allí tengamos un país más justo reconciliado, fraternal y en paz donde todos podemos caber dentro del sistema educativo. Yo verdad pediría con mucho respeto un aplauso para la comunidad y la Unión Europea que ha confiado en nosotros y para el proyecto Erasmus Plus que es el que apalanca financieramente el proyecto Acacia. Verdad, mil y mil gracias por haber confiado en estas tres universidades colombianas y latinoamericanas que creemos que haremos lo mejor para que Latinoamérica y el Caribe tengan una postura educativa fuerte. Es una forma más de crear país y de decir aquí estamos presentes en una mejor Colombia. Mil y mil gracias a todos y a todas. Muy bien, ya hemos escuchado a los tres representantes, señores rectores de las universidades colombianas quienes están liderando este gran proyecto acompañados por las universidades europeas y latinoamericanas. Es el momento ahora de escuchar a la vocera de la Embajada de la Unión Europea, doctora Victoria Shonka. Buenos días a todos. Un saludo especial a todos los presentes. Desafortunadamente, la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula Zacarías, no puede estar presente, pero envía un cordial saludo. Grabamos también un corto video, pero por problemas técnicos no podemos proyectarlo. Así voy a leer las palabras de la embajadora. Al no poder estar personalmente presente en este evento, quiero de esta forma un acorde y un bienvenido a todos los participantes en el lanzamiento del proyecto ACASIA del programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Todos somos conscientes del papel de la educación y la cultura en la cooperación y el desarrollo de relaciones pacíficas entre las naciones. A partir de este reconocimiento, la Unión Europea lanzó en 1987 el programa Erasmus, su herramienta más importante en el campo de la educación, la juventud y el deporte. Un importantísimo elemento constructor de identidad y de unidad en Europa a través de sus jóvenes. en 2004 el programa se abrió al resto del mundo y 10 años más tarde se amplía aún más para promover la cooperación académica internacional. Quiero felicitar a las 14 universidades este consorcio de España, Portugal, Chile, Brasil, Perú, Nicaragua y Rumania, así como a las tres universidades colombianas participantes, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, coordinadora del proyecto ACASIA, la Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Universitaria Iberoamericana. Estos proyectos fortalecen los vínculos de cooperación entre universidades en Europa, América Latina y el resto del mundo y ACASIA es uno de los 10 proyectos en los que Colombia participa en el programa Erasmus Plus este año. Colombia se constituye así como uno de los países más activos en América Latina. Asimismo, quiero invitar a todas las instituciones de educación superior de América Latina a participar en las próximas convocatorias de Erasmus Plus. Espero que el futuro éxito de este programa que se financia con aproximadamente un millón de euros servirá de ejemplo e incentivo a otras instituciones para que también participen. Les deseo a todos una fructífera jornada. Y entonces después de las palabras de la embajadora Zacarias quiero felicitar a todos los representantes de las 14 universidades diplomáticos organizaciones cooperantes y de la sociedad civil medios de comunicación y a todos los asistentes. También quiero dar las gracias a los organizadores de este importante evento. Hoy en día Colombia se encuentra en la construcción de la paz y la educación es una de tantas maneras de construir esta paz. De aquí la importancia del programa Erasmus y la confianza que tiene la Unión Europea de que Colombia se encuentra en el camino de la paz y la prosperidad. Es aquí donde el programa Erasmus puede asistir al país. Erasmus da la oportunidad a través de los intercambios educativos de reunir a la gente del mundo entero, mostrar vías de la coexistencia pacífica, conocer, familiarizar, sensibilizar a los jóvenes a los problemas de los otros y, sobre todo, demostrar la fuerza del diálogo. Gracias al proyecto, más de 4.000 profesores y 200.000 estudiantes vinculados a las 11 instituciones de educación superior de América Latina tendrán un perfil profesional innovador y necesario para la región para elevar el nivel académico y reducir el abandono estudiantil, que es un problema común de los participantes. Acacia está enfocado a los estudiantes más vulnerables, quienes se encuentran en esta situación. como miembro de la dicha generación Erasmus, yo también disfruté los beneficios de esta iniciativa y, sin dudas, puedo decir, vale la pena participar. Por eso, quiero animar a los representantes de las universidades, de la sociedad civil y todas las organizaciones a difundir el mensaje del programa que permite a las nuevas generaciones adquirir esta experiencia única. Finalmente, permítanme expresar mis mejores deseos a los participantes y agradezco por su atención. Gracias. Es un gran compromiso del que hemos adquirido en este proyecto las universidades que estamos participando. Nos lo recuerda la representante vocera de la Embajada de la Unión Europea. En esta misma línea vamos a escuchar ahora las palabras de la doctora Eva Valle, representante de la Agencia Ejecutiva Programa Erasmus Plus. Buenos días a todos. Es un honor para mí poder participar en la reunión de lanzamiento del proyecto Acacia y agradezco mucho a los coordinadores que me hagan la oportunidad de participar. Soy Eva Valle Casanova, coordinadora de proyectos de la acción de desarrollo de capacidades de Erasmus Plus y trabajo en la Agencia Ejecutiva de Educación y Cultura de la Comisión Europea en Bruselas, que es responsable de la gestión y del seguimiento de esta acción. En particular, me ocupo de los proyectos implementados en América Latina y por ello soy responsable del seguimiento de este proyecto Acacia. Por lo tanto, he hecho un largo viaje ayer desde Bruselas para poder estar hoy con vosotros y realmente me agrada muchísimo ver que ha habido tanto entusiasmo por parte de todas las instituciones de participar en este evento. Como sabéis, el proyecto Acacia es un proyecto que ha sido seleccionado en la última convocatoria de Erasmus Plus del 2015 y que ha empezado sus actividades en octubre. El proyecto ha sido seleccionado en el marco de la acción de desarrollo de capacidades que es una de las cuatro acciones de dimensión internacional de Erasmus Plus y que es una acción que está especialmente dedicada para modernizar las universidades de los países socios. Los objetivos de la acción son muy amplios ya que apoya proyectos en varios ámbitos como la internacionalización de las universidades, la mejora de servicios a los estudiantes, la mejora de la gobernanza, el incremento de las relaciones universidad-empresa, la garantía de la calidad, etc. Por ello, los objetivos son realmente muy amplios en esta acción y siempre se desarrollan en el marco de un consorcio de universidades europeas y de los países asociados que son todo el mundo. En la última convocatoria hubo 30 solicitudes implicando universidades colombianas y nueve proyectos fueron finalmente seleccionados. Es importante recalcar que Colombia tuvo un resultado muy bueno ya que con nueve proyectos fue el país con más proyectos seleccionados en toda América Latina con Argentina, también con nueve proyectos. Y entre los proyectos seleccionados en Colombia solo uno está coordinado por una universidad colombiana que es justamente el proyecto Acacia. Por lo tanto, quisiera felicitar a los coordinadores por este éxito ya que la competición es muy alta entre las solicitudes. Y como ya han dicho previamente los rectores este proyecto es un ejemplo excelente de lo que se puede promover en la acción de desarrollo de capacidades ya que se trata de un proyecto de ayuda a los estudiantes en dificultad a través de la creación de centros de apoyo y es también un muy buen ejemplo de cooperación regional ya que en este consorcio participan universidades de cinco países de la región que son Colombia, Perú, Brasil, Chile y Nicaragua. Con el fin de ayudarles a que su proyecto sea un éxito me gustaría aprovechar la oportunidad para darles cuatro recomendaciones importantes. Primero, es esencial que cuenten con el apoyo institucional de sus universidades a lo largo de todo el proyecto ya que es el único camino para garantizar su viabilidad en el futuro. En este sentido es muy importante implicar a las oficinas de relaciones internacionales, a las autoridades universitarias, a los departamentos financieros, etcétera. Y el hecho de que esta universidad coordinadora haya podido reunir a tantas instituciones y autoridades ya en este evento es una buena muestra que se está yendo en la buena dirección. Asimismo, es esencial tener una intensa difusión de los resultados del proyecto desde el principio. Se trata de difundir información tanto en el marco de las instituciones mismas como hacia el exterior a través de seminarios, conferencias, artículos de prensa y esta amplia difusión permitirá también que el proyecto tenga un mayor impacto incluso en otras universidades de estos países. Por otro lado, es esencial establecer desde el principio un plan de viabilidad para asegurarse que el proyecto contará con los recursos financieros y humanos necesarios una vez que el proyecto haya finalizado. Por último, es importante que refuercen la cooperación regional entre los países implicados, ya que es una oportunidad excelente para que universidades de diferentes países puedan trabajar juntas para alcanzar un objetivo común. Me gustaría también aprovechar la oportunidad para resaltar el objetivo de la Agencia de Educación que se ocupa del seguimiento de los proyectos de desarrollo de capacidades tanto desde Bruselas como haciendo visitas regulares a los proyectos en el terreno. Por ejemplo, el pasado mes de noviembre tuve la oportunidad de ir a Lima a visitar este mismo proyecto. Ahora tengo la oportunidad de venir aquí y por supuesto los coordinadores pueden contar con nuestro apoyo en todo momento ya que nuestro rol es de asesorarles y ayudarles a implementar el proyecto. Asimismo, me gustaría subrayar el importante papel de la delegación de la Unión Europea en Colombia que os podrá también proporcionar información y apoyo ya que trabajamos juntos para difundir información sobre nuestro programa. Para finalizar, como ya lo ha mencionado Victoria, aprovecho la oportunidad para mencionarles que la próxima convocatoria de esta acción se publicará en otoño de este año con una fecha límite en febrero del 2017 y dado que se publica en otoño que para vosotros es verdad que como la fecha límite es febrero es un poco justo os aconsejo de empezar ya a buscar socios a mirar todos los documentos en la página web de cómo se puede presentar un proyecto ya que lleva tiempo y por ello si empiezan ya desde ahora a familiarizarse con todos estos documentos probablemente puedan estar listos para febrero del año que viene y por lo tanto espero que Colombia siga siendo así de activa que se pueda seguir financiando muchos proyectos como este para acompañaros en la modernización de vuestras universidades muchas gracias por su atención y mucha suerte al proyecto Acacia aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video